Cuando ajusté la batalla, estaba como de que qué puedo decir, güey, acá. Dije, no, yo tengo que tener algo mío, güey. Pero no se me ocurrió nada, la neta. Aparte que... Que pues yo siento que también los players no me lo van a creer, ¿me explico? Porque ya me han visto y me madrean y todo el rollo, entonces... Ajá, en cierta parte siento que no me lo van a creer, pues sí, sí, trato de sacar algo. Pero no sé si fui yo o... Es que no deberías enfocarte con los players, la verdad. Siento que todavía... O sea, los players... Los players son los players, güey. Yo siento que es como de que si... Eso, por ejemplo, Chujillo, cuando... Yo siento que no... Gente de publicar no acepta eso de él, ¿sabes? Sí. Incluso... No es que yo me incluya, pero yo sí decía... Yo creo que esto... A lo mejor al Chujillo no le gusta a la gente, decía yo. No su carisma ni nada de eso. Pero yo sentía que a lo mejor no. Porque ya estaban acostumbrados. No porque no me gustara a mí. Porque los eventos ya estaban acostumbrados la gente a como que... Simón, güey, batallas, batallas, batallas. Rápido, batalla, rápido, batalla, rápido. Porque sí, güey. O sea, la gente chiflaba en eventos donde había tantas pausas, ¿sabes? Pero este güey no, güey. Este güey los atrapaba totalmente. Y es como que la gente no quiere escucharlo, güey. Sí, güey. También me comentó que era de sus primeros eventos donde ya había dejado la lechuga del diablo. Sí, güey. Y como que eso también le hizo sentar un poquito cabeza. Sí. Y pues ahí salió, güey. Y también por eso a lo mejor yo creo que se... Dijo que se enamoró de Mochis. Porque quién sabe qué tan bien recibido haya sido su manera de hostear allá en Culiacán. Y luego, luego, pues como te digo, pues yo creo que ya no debe de haber tanta aceptación del público. Pues por ejemplo, como tú que me dices, güey, es que cómo les entro. Porque pues por lo mismo, pues, o sea, está difícil que la gente que, eh, güey, qué onda, que no es así. Es como, ¿qué está haciendo Danilo? O sea, yo la neta, yo... Eso no es que ellos no quieran o algo así. Pero es que no saben entender, pues, que tienes que trabajar para que las cosas se den. Entonces, si ellos no aprecian ese trabajo, o no es que no lo aprecien, sino entienden que tienes que... Que estás trabajando, pues, supongamos, porque eso es un trabajo, güey, neta. Es trabajo. Si ellos no entienden que estás trabajando. Es como si, güey, va tu compa de la escuela que te dice, no mames, tú rapeas, güey. Y dices, vamos a la plazuela, Simón. Y de repente, ah, pues tú te rifas en la plazuela y ve tu compa, ¿qué pedo? Oye, güey, ¿qué pedo con mi compa? Ya no te va a decir, ah, güey, este... No mames, ahora va a decir, eh, güey, mi compa rapea. Ah, güey, así me entiendes. Ya no te va a tirar loco. Entonces, sí hay como una línea, ¿no? Así como entre apreciar eso. Si lo sabes apreciar, que es un trabajo, la neta. Ya, güey, la neta, pues... Yo creo que los morros están morros todavía aquí, güey, la neta. A lo mejor puede que no, pero puede que a lo mejor sí. O sea, yo, la neta, yo sí lo entendería, güey. Porque siento que, pues, es un trabajo, güey, la neta. A fin de cuentas, es un trabajo que genera. Y tú estás moviendo a la gente. Si no te conectas con la gente, ¿me entiendes? A lo mejor con el rapper, pues, ¿qué, güey? O sea, pero hay gente que no va a rapear, que va a ver. Entonces, con esa gente es como de que ven. Y aquí está pasando algo. Y hacerles entender eso. Y lo complicado es eso, güey. Que si no me los gana a ellos, no me gano a la gente. Porque ellos son como que la primera barrera que está cubriendo las batallas, pues. Entonces, si de ahí no se transmite a través de ellos, está más complicado llegar a la gente que va llegando, pues. Entonces, en cierto punto. No, sí, no. O sea, yo siento que sí tienen su contra. Pero es que la gente que mira las batallas de freestyle no es como de que... Solo va a haber freestyle, ¿sabes? O sea, para ellos es algo nuevo, pues. Que hay un personaje hablándoles. Y que está tratando de convencerlos. Es como de que... O sea, ¿me entiendes? Porque no solo son... O sea, se están dando cuenta de que... Porque ellos nomás... Ah, sí, veo la FMS. Y nomás entra. Y empieza a asesinar a rapear. Ja, 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 ja. Ya, corta. Round 2, pum. Y otro güey contesta. Y ya. Ya ganó este güey. Ya. Para el video. Casi no se ve cuando el Hotz interactúa, pues, con la gente. Es cierto. O sea, ya la gente dice... Ay, güey. Este güey está tratando... O sea, como público. O sea, ya te das cuenta que es lo que está pasando. Pues, ahí ya tratas de apreciar y darte cuenta de que hay un equipo de trabajo, pues, en cada evento. Porque si no, uno... Sí, 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 sí. Tiene que haberlo, güey. Sí. O sea... Sí, también porque ya ven al juez así anotando y escuchando. Y al Hotz gritando. Y al rapero así ya lo tienes ahí enfrente y te das cuenta de cómo lleva sus cosas. No sé. Para la gente es como de que... Ay, güey, qué pedo. Entonces ya... Ya lo ven como un evento, no tanto como... Sí. Y también como Hotz, también... O sea, a lo mejor tú dices, güey, no supe cómo. Pero también es como de que, pues, tengo que aprender a hacerlo. Pues, ¿me entiendes? No es como de que no se puede. No tienes que aprender a hacerlo. Porque este güey, la neta... Yo estoy seguro que a lo mejor este güey... Supongamos que no hay gente que acepta su manera de ser host o no le gusta en Culiacán. Pero aquí funcionó, güey. Y en otro lugar, donde sea, para mí. Y donde sea se va a acabar, güey. Lo que le dije, güey. La neta, donde sea. Con esa... Con esa presencia, ese carisma, güey. Sí, güey. La neta, donde sea va a acabar este morro. Pero a lo mejor allá no, güey. Porque, pues, no sé. Como dices tú, no, pues, este güey, ¿qué, güey? Este vato que nomás hace eventos y ya se siente cajón. No, pues, quién sabe. O sea, a fin de cuentas, mira, güey. ¿Dónde está el vato ahora? Va a trabajar con... Con gente muy... Sí, de mucho calibre, güey. Sí, la neta, sí. Y, pues, velo, güey. Pues, ya hizo la piedra en Ciudad de México. O sea, velo. A ese güey que decías tú, a lo mejor este vato no... No, no, no me convence. Pues, ahora velo, güey. O sea, tú eres el que estaba mal. Entonces... Sí. Tienes que aprender a ganarte las cosas, ¿no? Como todo, yo creo, güey. Sí, este güey, este güey, este sí... Mi respeto, güey, para tu manera de trabajar, güey. Y es tan natural, güey. Nada más ya sí... Ya es que con el viejo, cuando fue al evento pasado... Que estaba un viejillo acá, un vato... Sí, güey. Un loquito acá. Sí, güey. ¿Qué onda, viejo? Una Chevy, güey. No, güey. La neta, yo traigo un curón, güey. La neta. No, güey. Que le dijo, ¿unos putas o qué? No sé, güey. ¿Unos putas o qué? Y le digo... Sí, güey. Y el vato... Me pego todo. Sí, güey. No, ya, güey. Ya estuvo porque yo creo que me van a clavar. Sí, güey. Un pinche chico. Sí, güey. O sea, mucha gente busca eso y ese dato lo tiene natural, güey. Otra sí, güey. Y está cabrón. La neta está muy cabrón. Encontrar la manera de hacer eso, güey. Está muy cabrón, güey. Te imagino que también le salió natural el... ¿Sabes? Porque me comentó la historia del ok, del jajaja. Me dijo que lo empezaron a remedar, pues, los plebes. O sea, entre la madreada que le daban por estar hosteando, salió su gancho. ¿Me explico? Sí, güey. Entonces, está bien cabrón, ¿no? Un chicho, güey. Imagínate, güey. Es que la neta... Ese güey, la neta, no sé, güey. Es único, ¿sabes? O sea, no a cualquiera le sale eso que él hace. Pues, sí, pues, es como que natural. Solo es él. Pues, entonces, lo hace mejor todavía. Pues, la neta. Me llamaba la atención escucharlo sin micrófono, güey. Neta. Porque es diferente, pues, el rollo. El micrófono te hace un parote, te da más presencia, puedes modular la voz sin chingarte y seguir escuchándote presente. Y como él no es de un host que grite o que haga, ¿sabes? El típico ruido o que haga la voz rasgada. O sea, me llamaba la atención escucharlo sin el micrófono, pues. Porque con el micrófono, jajaja. No, no, no. Todo muy feliz, ¿no? Sí, no me he puesto a pensar eso, ¿sabes? Pero sí, sí lo hizo bien. Sí, sí. Pero no es como que también tenía que gritar, ¿me entiendes? Porque... O a quién sabe, a lo mejor sí. Si tuviera que exigir más su garganta, a lo mejor sí podría hacer. Sí, aparte se puso un pedillo aquí. Sí, entonces sí. Sí, se lo puso en varios y aparte el elemental ahí estaba ayudándole con... Sí, muy gritándole. Ayudándole. Sí, muy gritándonos cada vez que... Yo traje el curón a ese evento, güey. Sí.